Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre. No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida. De sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni tenirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le pones nombre, no existe. El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio, sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor, tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba. El familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me esforzaba a vivir con él. No quería que me besara, lo hacía igual. No quería que me manoseara, lo hacía igual. No quería que me penetrara, lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa. Ya habría más gente alrededor. Ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí. Ya se cansaría de mí, de que no quiera, de que sea asexuada, como me llamaba. Pero su fijación no cesaba. Durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia. La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares, era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada. Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no, para él, nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu, ni de la cantidad de veces que se lo decía, ni de cómo se lo explicaba, ni de cómo mezquinaba mi cuerpo, ni de cómo intentaba defenderme, ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto. Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo. Hasta que las situaciones en las que él disponía a quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público. Delante de personas. Pero ya no más por dentro. Ya no más al hueso. Ya no más solos. Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre. A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones. Consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora solo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño. No miento. No busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se puede especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener? Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad, pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mató. Me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme más, a pesar de que me decía en pleno horror, callate, ¿no ves cómo estoy? Para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más a todas aquellas que queremos dejar de callar. Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal. A las que denunciaron, a las que no. A las que pudieron salir, a las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no. Que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá, pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me matas y se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie.